¡Gracias! Por las flores. ¿Quién te las ha enviado? ¿No las enviaste tú? ¿Yo? ¿Para qué? Anegoño, ¿hoy tampoco tenía una nota? Igual que las semanas anteriores. Se habrán confundido. ¿Tres veces seguidas? ¿No vas a hacer nada? ¿Eh? Los muertos están muertos. Y punto. Sí. Sobre todo cuando nos olvidamos de ellos. Lo necesito. Necesito aclararlo. ¿Pero quién eres tú? Cervin Martínez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien. Celebrando la fiesta del cine, ¿no? Los estrenos. Bueno, efectivamente. Ha sido una semana espectacular, ¿verdad? Es que además no solo ayer estaban llenos los cines, que los amigos me mandaron fotos. Mira, mira la cola de aquí, mira la cola de allá. Y alguno también pude ver, ¿no? No, sino que además en la Filmoteca se pasó la Corazado Potenkin, el clásico con bandas sonoras, con músicos, etcétera, tocando en directo y tal, sin entradas también. Un éxito total. Bueno, estamos con el cine todos a tope. Esto me encanta, me encanta. Desde luego, ¿no? Y bueno, el hecho de pagar además una entrada tan asequible, pues está claro que motiva mucho. No hay excusa. Y apetece pagar tres euros por ver una película, pues la verdad que es un auténtico placer. ¿Qué te parece, Fermín, si comenzamos con Loreac? Una película esperada, desde luego. Sí, muy esperada y además una película a la que le tengo muchas, muchas, muchas ganas. ¿Por qué? Bueno, en realidad los directores, que son José María Huenaga y John Garaña, esta es su segunda película. Ellos hicieron una primera película, que era 80 Egunean, una película que tuvo un escenario un poco discreto, un poco estrenada solo en el norte, por las zonas cercanas. Y bueno, ellos han dedicado mucho también al tema de los cortos y con esta película daban un poco como el salto a la cosa va en serio. La película pasó por el Festival de Cine de San Sebastián, me gustó muchísimo. Fíjate, sección oficial, una película rodada en euskera. Sí. Hemos podido ver en el tráiler la versión doblada. Nos ha sorprendido un poco, ¿verdad? Sí, el estreno es a nivel nacional, entonces la película, claro, si quieres estrenar a nivel nacional, es inexcusable que en algunos cines no hay manera de no estrenar si no es la película doblada. Entonces, va a haber cines donde se pase la versión original en euskera a sutural en castellano y cines donde se va a pasar la versión doblada. Como siempre, desde aquí recomendamos la versión original porque además la versión doblada tiene unas voces un poco raras. Yo sé que los directores no están muy contentos con el doblaje, pero bueno, se trata también de que la película la vea cuanta más gente mejor. Claro. Una película muy, diríamos, pequeñita en el sentido de una historia mínima. Son tres personajes femeninos, de los cuales, bueno, son tres personajes que van recibiendo flores. Por un lado está el personaje de una mujer que una vez a la semana recibe flores en su casa, no se las envía a su marido, no se las envía a nadie de la familia, no sabemos quién se las envía, pero semana tras semana recibe flores. Y por otra parte tenemos a otras dos mujeres que encuentran flores en un lugar muy especial donde ha fallecido alguien muy cercano a ellas. Bueno, una película pequeñita, una película que ha gustado muchísimo, incluso ha estado hace poquito en el Festival de Tokio, donde las actrices han llevado el premio conjunto a las mejores actrices. Ha estado en Corea del Sur, bueno, ha estado en un montón de festivales y más en los que va a estar. Bueno, seguro que aquí suscita muchísimo interés, también interés internacional y nacional, pero bueno, muy especialmente también aquí en nuestra zona, en Navarra. Tenemos todo a compararlo con ocho apellidos vascos. Incluso, no sé, el otro día hablábamos de relatos salvajes y decían, es el ocho apellidos vascos argentino. No se puede comparar, es una historia que no tiene nada que ver, es una historia de sentimientos, de miradas, de roces, de silencios. Es una película muy diferente, una película interesante. Bueno, atención por tanto a ese estreno de fin de semana. Tenemos también Rec 4, ¿no? Sí. Con Manuela Velasco, que ha dicho que por cierto ha retrasado su maternidad por esta película. Para poder hacer la película, mira que bien. Sí, porque además dicen que ya es la... como que ya con esta cierran la saga, ¿no? Es la cuarta película. Fíjate, Rec 4. Todos nos acordamos en el 2007 el bombazo que fue Rec, ¿no? Fue uno de los estrenos, una de las pelis españolas del año. Yo recuerdo haberla vivido ese año en el festival de Sitges por circunstancias de la vida, me tocó allá. Sí. Fue el estreno allá y fue una auténtica locura, fue un desmadre. Es una película que, si te soy sincero, a mí me parecía que tampoco aportaba mucho más al género. Es una película que tiraban, vería mucho de películas tipo El proyecto de la bruja de Blair. Nos ponemos un poco en situación, ¿no? Es Manuela Velasco, era esta especie de reportera de un programa de televisión tipo de estos de reporteros tipo Madrid Directo o una cosa así. Sí, sí. Y le mandaban a investigar algo que ocurría en un piso de Barcelona, si no recuerdo mal, en un bloque de edificios, ¿no? Entonces, es cuando ella va para allá, en el coche de bomberos, todo muy espectacular. Y se encuentran con que el edificio está infestado de zombis, ¿no? Que se la quieren comer y con una niña que daba mucho yuyo y mucho canguelo, ¿no? Yo la verdad es que ha sido una de las experiencias en el cine también, pues chulas, ¿no? Donde la gente, no ocurre mucho, ¿no? Donde la gente pasaba, ya no miedo, sino canguero de verdad, ¿no? Donde la gente chillaba en mitad de la predicción, etc. Sí, sí. Bueno, la película, en cierta manera, funcionaba, ¿no? Como peli de terror. Luego tuvo dos secuelas. La segunda también dirigida por Jaume Balagueró, que es la que dirijo la primera y esta cuarta. La tercera por Paco Plaza, que es un poco su colega. Y con esta película dicen que lo que quiere es volver un poco al terror original. Dice Jaume Balagueró, que la primera era la que más miedo daba, y ha querido volver a ella. Por eso han cogido a Manuela Velasco, que recordemos que tenía una especie de posesión, o tenía una especie de demonio interior que poseía a toda la gente, los convertía en zombies. Entonces, se la van a coger los militares, se la van a llevar a un barco en medio del océano, para investigarla, que no contagie a nadie. Pero bueno, pues va a contagiar a todos los del barco y se va a armar una gorda. Bueno, para los amantes de la saga. Para los amantes de la saga, que los hay, y muchos, ¿eh? Claro. Bueno, la sal de la tierra, con el portugués brasileño Sebastián Salgado. Sebastián Salgado, brasileño, eso es. Fotógrafo. Fotógrafo. Viajero. Viajero. Bueno, ¿quién no conoce a Sebastián Salgado? Premio Príncipe de Asturias, si no recuerdo mal, en el año 98. Uno de los grandes fotógrafos vivos, de los que va a dejar testimonio. Un hombre que ha viajado por todo el mundo, nos ha dejado testimonio de todo, de costumbres, de guerras. Bueno, este proyecto surge, precisamente, después de estar en el conflicto de Ruanda, después de viajar a Ruanda y ver la guerra civil que hubo, ¿no? Todos nos acordamos perfectamente. Si todos tenemos en la memoria escenas de los informativos tremendas en la cabeza. Sebastián Salgado, que lo vivió en primera persona y que tuvo que fotografiarlo, lo vivió de forma muy cercana y muy intensa. Tal es así, que después de vivir ese conflicto, después de vivirlo y después de fotografiarlo, tuvo que retirarse al Amazonas y decidió dejar la fotografía un tiempo y dedicarse a reforestar parte del Amazonas. Sabemos que hay un problema muy gordo en el Amazonas, está deforestado en mucha parte. Y lo que hizo fue un proyecto de reforestación de un recinto de 17 mil acres y se dedicó a plantar, bueno, ha plantado con su fundación dos millones y medio de árboles, una cosa espectacular. Bueno, su hijo, que ya tiene 38 años, que tendría aproximadamente 20 años, una cosa así, cuando Sebastián Salgado empezó a un poquito menos. Cuando empezó con este proyecto decidió hacer una película contando toda la historia, etc. Y, bueno, contactó con Bing Benders a través de Amigos Comunes, que es un director importante. Y, pues, Bing Benders, que fíjate, es un hombre director, pues eso, ya te digo, un director que uno pensaría, uno de los integrantes de los protagonistas del nuevo cine alemán, uno pensaría que como otros directores, como Woody Allen o como otros, que dice, bueno, sus mejores películas las hizo en los 70, en los 80, de repente llega y te hace en el 2011 una película como Pina, ¿no? Encima en 3D, una experiencia espectacular en el cine, con lo cual, bueno, las ganas por ver una nueva película de Bing Benders, pues han aumentado de nuevo. Y, bueno, pues sobre todo con un proyecto en el que busca buscar esos pequeños rincones de la Tierra, que son del 56% de la Tierra, donde todavía hay tierra virgen, donde el hombre todavía no ha hecho el desastre. Así es, bueno, y con la figura de Sebastián Salgado, bueno, que realmente, bueno, pues quien ha visto una o varias exposiciones de este autor, pues queda totalmente fascinado, fascinada por las posibilidades que muestra, ¿no?, por los rincones del mundo que muestra y por la forma de contarlo, ¿no?, en sus imágenes, porque es espectacular, desde luego. Eso es, y bueno, en la película están las imágenes de Sebastián Salgado, claro. La película vamos a verla él, vamos a ver un poco el proyecto, pero vamos a ver las imágenes de Sebastián Salgado. Y yo te digo también que ver una imagen de Sebastián Salgado en una exposición o verla en una pantalla de cine grande. Bueno, pues es una película que hay que ir a ver al cine. Exacto. Pues como decíamos antes, toda una experiencia, ¿no? Así es. Bueno, y el último estreno, Blue Ruin, ¿no? Sí, Blue Ruin, que es una historia de venganza. Fíjate, una película tan pequeña, una película independiente, una peli del año 2013, pues que andaba un poco... Es de estas películas que uno no sabe nunca si se llegará a estrenar, no se llegará a estrenar, y bueno, pues finalmente la tenemos en nuestros cines. Han buscado pues el fin de semana que se ha podido. Y es una película, pues que ha hecho mucho ruido a nivel pequeño. Una película que estuvo en el Festival de Cannes, consiguió el premio Fipresti el año pasado, en el 2013, y que, bueno, evidentemente tenía que caer. Una película que gana el premio Fipresti en Cannes se tiene que estrenar. Y era extraño que todavía no se hubiera estrenado. Además, consiguió un premio al Mejor Director en el pasado Festival de Cine de Gijón, con lo cual, bueno, pues la... Además, hubo mucho murmulleo, ¿no? Mucho ruido, ¿no? Con la película. Nos va a contar una historia de venganza clásica. La historia de un vagabundo, un sin techo, que viene en la calle, evidentemente, y se va a enterar de que va... Bueno, un asesino, alguien que asesinó a alguien muy cercano a él, va a salir de la cárcel y él va a planear su venganza. Es decir, que el director es muy fan de las películas ultra violentas de los años 80. Estas películas tan violentas como en los 70 y en los 80 no se hacen hoy en día. O muy poquitas, ¿no? Recuerdo Drive y películas así. Y, bueno, una película donde la violencia va a tener un rol importante en la película. Bueno, pues la venganza como tema de fondo. Hemos hablado de, bueno, que es cine negro independiente, que ha logrado ya bastantes premios. Sí. Bueno, pues una película quizá interesante, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿nos quedamos con estos cuatro estrenos o que se nos olvida algo? Sí, bueno, tenemos el festival inédito en los goles. Venga, adelante, cuéntanos, Germín. Desde esta tarde. Sí. Bueno, esto es un festival que se hace en Barcelona desde hace diez años. Y desde el año pasado ya comenzó y este año tenemos la oportunidad de ver, bueno, dicen películones, películas muy interesantes dedicadas al mundo de la música. Cantantes, bandas, etcétera. Películas sobre Pulp, sobre Fela Kuti, sobre Joe Stramer, que era el cantante de Clash, sobre Nick Cave, que dicen que es una de las pelis del año, 20.000 días en la tierra. Bueno, para no perdérselo. Todos los días, durante una semana, creo que dos o tres sesiones. En total, si no recuerdo más, son nueve películas. Para no perdérselo, eh. Para no perdérselo. Bueno, pues nos quedamos con todas estas posibilidades que nos deja el cine, aquí en nuestra comunidad, con Fermín Martínez, que analiza cada uno de los estrenos, desde Loreac hasta Blue Ruin. Y, bueno, esperemos disfrutarlas el fin de semana, ¿no, Fermín? Sí, bien, tenemos tantas cosas para ver, que ya está cenando. No, no, no vamos a nada. No da tiempo, no da tiempo. Muy bien, Fermín, gracias, como siempre. A vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahora Ricardo Vitea nos va a contar qué está pasando en Navarra en ese avance informativo que nos ofrece ahora mismo desde el plató de informativos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se ha confirmado la condena contra los autores de los tartazos a la presidenta del Gobierno. El Supremo ha desestimado los recursos sobre la condena que ya dictó la Audiencia Nacional en el juicio el año pasado y que condenó a dos años de cárcel a Gorka Ovejero, a Ivón García y a Julio Martín. Confirma también la pena de un año para Miquel Álvarez. El Supremo ha acusado de complicidad en los hechos. El caso es que la sentencia es firme, no cabe recurso y el Supremo considera aprobado que no se vulneró la presunción de inocencia y que no existe riesgo de que los hechos, al haber ocurrido en Francia, fueran sancionados dos veces. En tribunales también nos hemos hecho eco de una sentencia esta que ha sido dictada en Navarra y que condena nueve meses de cárcel a los padres de un niño que se fueron de copas dejando a su hijo de tan solo dos años en casa. Están acusados de un delito de abandono temporal de menor. La sentencia sí puede ser recurrida. En Sartaguda, un hombre vestido de mujer ha atracado la sucursal de la Caixa llevándose 500 euros. Se lo contaremos todo a las ocho y media en la segunda edición de las noticias. Y también hablaremos de economía porque se esperaba un buen dato que se ha confirmado. Navarra sigue creciendo, lo hace en mayor medida que en el conjunto del Estado, un 1,8% en el último año. Ahora lo que surgen son incógnitas ante lo que pueda pasar de aquí a fin de año con las noticias que alertan de la delicada situación que afecta a la economía en Europa y que no se sabe si afectará o no a la española y con ello a la Navarra. La Cámara de Comptos ha cuestionado el sistema de libre designación utilizado para las jefaturas de la Policía Fora. La advierte de que debería ser algo excepcional y no utilizarse de manera tan habitual. Utilizar el concurso, replica el órgano fiscalizador, que señala también que el ratio de habitante es de un agente por cada 150, similar a la Archancha. Y el último corrimiento de la ladera derecha del pantano de Yesa vuelve a desatar la polémica y las alarmas en torno a la seguridad. Plataformas vecinales piden nuevamente su paralización. El gobierno de Navarra, en sintonía con la Che, afirma que no son deslizamientos graves. Y Osasuna va a homenajear al Betis este domingo, lo va a hacer por el comportamiento que tuvieron sus jugadores en el último partido de la Liga pasada. La caída de la valla pudo acabar en tragedia, si recuerdas, la reacción de los jugadores béticos que ayudaron a los aficionados rojillos va a ser reconocida. Las peñas también se van a sumar al tributo. De todo ello hablaremos en la segunda edición de las noticias, como decimos. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esos titulares informativos del día. Hacemos una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios. Y enseguida les vamos a presentar a cuatro estudiantes, a tres estudiantes, perdón, de cuarto de bioquímica de la Universidad de Navarra, que tienen un club con el que pretenden, de alguna manera, acercarse al mundo empresarial y no tanto al mundo de la investigación y la docencia. Y enseguida nos van a contar sus intereses y cómo quieren extender sus ideas a otras facultades del campus universitario, después de una breve pausa. Gracias.